Muy buenos días nuevamente, estimados estudiantes, mi nombre es Liz Pagán, coordinadora de la Oficina de Educación a Distancia, y en el día de hoy me acompaña la profesora Janice Rodríguez, diseñadora instruccional, y a su vez también se conectó Rodí Colón para documentar esta actividad y disfrutar con ustedes una información muy valiosa sobre lo que son las nuevas actualizaciones de la plataforma Moodle y también cómo ustedes como estudiantes de cursos en línea, puede ser que sea en la modalidad también híbrida o a distancia, puedan participar exitosamente de estos cursos y clarifiquen también cualquier duda o pregunta que ustedes tengan. Así que en confianza, como dije en una introducción pasada, pueden utilizar el chat de la plataforma, pueden activar micrófono y pueden participar activamente de esta sesión sincrónica que llevamos en el día de hoy. Para esto, pues voy a compartirles pantalla para hacerlo un poco más interesante para ustedes y de igual manera, verdad, la información fluya con mayor rapidez. Aquí pues les vamos a presentar una información bastante resumida, lo que sí es importante que sepan que este enlace nosotros se los vamos a proveer también a ustedes a través del chat para que tengan acceso a esta información luego, ok. Aquí pues vamos a tratar, verdad, de demostrar las actualizaciones como le dije, pero previamente a modo introductorio vamos a hablarles sobre nuestros servicios y los medios de comunicación efectivas que hay para facilitarles a ustedes el comprender mejor la información. Así que desglosamos los temas de una manera bastante organizada. Sin embargo, vamos a tratar de ir en esta área pues un poquito más rápido. Como pueden notar, ustedes van aquí a observar que tenemos previamente una descripción específica de cómo ustedes pueden localizarnos y recurrir a nosotros para beneficiarse de nuestros servicios. Normalmente los estudiantes que están remotos o parcialmente, verdad, los que están con algunas clases presenciales y otras híbridas o a distancia, pueden algunos venir a las oficinas físicamente, pues aquí nosotros le damos la ubicación de que estamos disponibles en el edificio de ciencias administrativas, verdad, lo que llamamos ADEM. Así que pueden notar que nuestras oficinas están en el segundo nivel, todas en dos pasillos, bien fácil y accesibles, así que les invitamos a que tomen nota sobre eso o luego accedan a esta información y que vean que nosotros como oficina los vamos a apoyar durante todo el semestre. Nuestro interés real es proveerles un servicio de calidad donde ustedes se sientan acompañados en este proceso de tomar cursos en distintas modalidades, mucho más fácil, verdad, que ustedes se sientan cómodos, de que si tienen dudas de cómo acceder a una información, cómo entregar una tarea, cómo participar de un foro, pues ustedes así lo puedan hacer y si tienen dudas, pues nos visitan, nos llaman o nos escriben. Obviamente el horario pueden notar que es un poco restringido a que es un horario regular, sin embargo, nosotros recibimos consultas en línea 24-7, puede ser por la noche, bien temprano en la mañana, fin de semana y nosotros pues realmente procuramos el que ustedes tengan una respuesta inmediata, sea de 24 a 48 horas, así que como pueden notar, independientemente que la consulta se haga fuera de horario, nosotros vamos a buscar responderles de forma inmediata. En nuestro contacto principal, lo puse rapidito antes de comenzar a darles toda la información y es para que no lo olviden, es ead.uprh.upr.edu, ya que no contamos con una extensión telefónica en nuestras oficinas, así que el correo electrónico es un medio bastante eficiente, sin embargo, sabemos y reconocemos que los estudiantes les encantan las redes sociales, así que si también utilizan ese medio para escribir algún comentario o consulta, se puede atender de esa forma y pueden también navegar en nuestro portal de electrónico, ¿verdad? La página de internet de la oficina que es ead.uprh.edu. Así que bien importante que sepan que de manera resumida, nosotros hemos seleccionado destacar unos servicios que son bien puntuales a los estudiantes, ¿verdad? Que van directo a lo que ustedes necesitan. Y es que ustedes normalmente cuando tienen un curso en estas modalidades, necesitan aprender a manejar de manera efectiva el sistema de gestión de aprendizaje, ¿verdad? Que es donde se albergan los cursos que ustedes toman. Así que es sumamente esencial que ustedes se fijen de todas las clases que están tomando actualmente, que tienen matriculadas, cuáles tienen una H en la sección, cuáles tienen una L y cuáles tienen una D, ¿verdad? H significa que el curso es híbrido, quiere decir que tiene una cantidad de clases que se van a presentar de manera, ¿verdad? Presencial, ustedes van a estar en un salón de clases. Y las otras secciones que puede ser hasta un máximo de 75%, pues pueden tenerla en línea. Quiere decir que el profesor los puede reunir de manera sincrónica, o sea, al mismo tiempo a través de un enlace de Zoom, de Teams, de Google, ¿verdad? En este caso utilizan algunos profesores todavía Google Meet. Así que puede ser que eso cede o simplemente que el profesor les sube el material y que ustedes de manera asincrónica a su tiempo y espacio, pues contesten y participen de la clase. Pero si alguna clase que ustedes tienen, tienen la sección L, que quiere decir que es en línea, pues entonces quiere decir que 100% a través de la computadora, a través de la conexión de internet, y ustedes en ningún momento se supone que se les requiera visitar físicamente las facilidades de nuestra institución, a menos que sea que ustedes necesitan hacer una consulta al profesor, deben atender, ¿verdad? Alguna situación particular que la quieran manejar de forma presencial. En el caso de los cursos que tienen una D, quiere decir que es a distancia, y ahí el profesor puede a través de la certificación que está establecida en nuestra universidad, dar todo el curso en línea, menos tal vez un porciento que lo quiera dar de manera presencial o de otra modalidad. Así que ahí ustedes pues van a ver que hay un juego, ¿verdad? De tiempo, de cómo distribuir ese ofrecimiento. Es bien importante también aquellos que han tomado clase o que tienen de casualidad para este semestre una clase L, en línea es que no tienen asignado un día y un horario específico. Y esto es algo nuevo que se está implementando este semestre, así que es bien importante decírselo a ustedes como estudiantes, de que en este caso el profesor va a ser, ¿verdad? Como un tipo cuestionario y les va a preguntar si en algún momento se quieren reunir sincrónicos, cuál es la fecha que más les conviene a ustedes como grupo, ¿ok? Muy bien. Tenemos también que nuestra plataforma institucional es mudo, así que por eso vamos a enfatizar lo que es la plataforma actualizada a la versión 4.2, y que también nosotros como oficina les podemos ayudar en la creación de contenido multimedia, lo que llamamos videos, trabajar audioeditar. Ese servicio también se le puede ofrecer al estudiante como para trabajar alguna actividad de un curso, una tarea, un trabajo o un proyecto final. Se les da apoyo en eso. Ustedes simplemente sería solicitarlo. Al igual que el material de diseño gráfico, lo que llamamos algunas infografías, carteles, imágenes, presentaciones que ustedes necesiten. Así que todo ese tipo de servicio se les puede ofrecer. Ahora bien, ya que les hablé brevemente de lo que es sincrónico y asincrónico, aquí en esta imagen yo les presento que lo que comúnmente nuestros profesores utilizan cuando es sincrónico es más el chat, puede ser que lo llamen si es necesario, coincidir en algún mundo virtual, que aunque aquí en UPRH no es tan común, pero ya hemos visto algunos profesores que lo han implementado y las famosas videoconferencias. Y las redes sociales que si están conectados a la vez, pues también pueden hablar. Y en caso de asincrónico, pues hemos visto que lo más que se utiliza son los foros y los correos electrónicos. Y nosotros aquí, pues siempre enfatizamos a nuestros estudiantes, que siempre ustedes se conecten al correo electrónico institucional, porque ahí es que ellos siempre, los profesores les van a enviar comunicaciones. Aquellos que todavía al día de hoy tienen algún problema de acceso, sea de contraseña, sea que no encuentran, ¿verdad? Cómo acceder su correo electrónico, les pedimos por favor que le escriban apoyotecnico.prh.edu, que ellos les apoyan en todo lo que tiene que ver con el correo electrónico y con su cuenta de Microsoft 365, ¿ok? Muy bien, pues yendo así rapidito, a modo introductorio, algo que nosotros queremos enfatizar en el día de hoy, es que para que ustedes sean exitosos en los cursos en línea, es sumamente necesario que ustedes trabajen lo que es la netiqueta, ¿verdad? Son los modales, las normas que ustedes van a utilizar en el momento de conectarse en línea. ¿Qué regularmente se hace? Lo que se espera que ustedes como estudiantes se presenten, estén atentos a la clase, no estén, ¿verdad? Como que haciendo muchas cosas al mismo tiempo, que a la vez contesten cuando se les pregunta. Nosotros de manera voluntaria solicitamos en ocasiones que prendan cámara, pues también entonces ustedes participar de eso, o que tener también el servicio, ¿verdad? De micrófono activado para que puedan responder de manera inmediata. De igual forma, se pretende de que no haya ruidos externos que distraigan, o también, ¿verdad? Este tipo de visibilidad que no sea la adecuada cuando prenden la cámara para no distraer a otros participantes. Así que esas reglas de netiqueta, ustedes las pueden repasar también, las tenemos en nuestro canal de YouTube, para que entonces puedan participar activamente y sin problema de sus cursos. De igual asegurarse tener un equipo actualizado y que tengan y demuestren ustedes esas habilidades tecnológicas que ya ustedes han ido desarrollando. De ustedes identificar que tienen alguna necesidad particular, dejárnoslo saber para nosotros poderles asistir y guiar en ese proceso. Bien importante que sepan que por lo menos mínimo para ustedes poder participar del curso en línea, deben tener una conexión de internet bastante estable, una cámara y un micrófono, ¿verdad? Y obviamente su correo electrónico institucional activado y accesible. Ahora bien, dependiendo del curso que ustedes estén participando, pues claramente puede ser que les pida acceso a unos programas o unas aplicaciones, ¿verdad? que sean necesarias para que sea exitoso. También, como les mencioné anteriormente, siempre hay que buscar esa red de apoyo. Si ustedes de repente se sienten perdidos en el proceso, pues miren, vamos a buscar cuál es el área de necesidad, si necesita un consejero académico, si es algo con la tecnología y la plataforma, les podemos ayudar. Si es más técnico con acceso, pues ya sabemos que, oh sí, pero es bien importante que siempre tengan, ¿verdad? esos contactos ya identificados para que puedan funcionar mejor. En cuanto a las aplicaciones que ven ahí en pantalla, nos referimos particularmente a que Moodle actualmente ha sido actualizado y les ofrece a ustedes en distintas plataformas la aplicación completamente disponible y accesible, bien sencillo de utilizar y ya mismo les presento el enlace. En cuanto a las tecnologías, para ir resumiendo esta parte, aparte de lo que ya les mencioné de acceso a Office y equipo tecnológico, conexión de internet y correo electrónico, es que se aseguren que el sistema de gestión de aprendizaje, en este caso normalmente se está usando un poco más Moodle que cualquier otro, ejemplo, ustedes tengan acceso inmediato, ¿verdad? Y eso es una de las pruebas que nos gustaría que ustedes hagan en la mañana de hoy, asegurarse que pueden entrar, que pueden identificar, ¿verdad? dónde están los menús principales de navegación para que se les haga mucho más fácil ustedes funcionar. Y eso lo vamos a repasar en vivo ya mismito. Aquí yo les proveo el enlace de las distintas aplicaciones, dependiendo si es un iPhone, pues tienen el enlace en pantalla para bajar la aplicación, o si es un Android, pues también tienen Google Play para bajar la misma. Lo importante que quiero enfatizar es que la aplicación, al haber sido actualizada, está funcionando mucho mejor. Yo recientemente hice una prueba para ver si eso, ¿verdad? Que habíamos visto en las promociones era real, pues efectivamente está siendo actualizado, se ve la información un poco más accesible, más fácil de identificar. Así que yo espero que ahora con esta nueva versión, ustedes puedan funcionar más exitosamente, ¿verdad? En el curso en línea. Y algo brevemente antes de conectarnos online a la plataforma, es que esto que ven en pantalla son las nuevas actualizaciones. La apariencia del curso mucho más limpia para ustedes los estudiantes, el fondo blanco, la información más, ¿verdad? Como más organizada y con unos íconos particulares en colores. Por ejemplo, lo que son recursos que tradicionalmente veíamos como páginas PDF, archivos, pues se ven en color azul. Lo que son actividades se ven en distintos colores. Puede ser verde, puede ser anaranjado o puede ser rosa, ¿ok? Así que dependiendo de lo que el profesor le haga disponible a ustedes en el curso, son los colores que van a ver en pantalla. Mucho más organizado, visualmente lo van a encontrar mucho más rápido y cuando entran, que es el ejemplo que les vamos a dar, les presenta como una línea de tiempo de lo que ustedes han visto, lo que está por vencer y un calendario sumamente efectivo desde el inicio al entrar a la plataforma. Así que en esta sección, ¿verdad? Voy a entrar en vivo. La página sigue siendo la misma online.upr.edu, ¿ok?